bueno amigos hoy aquí en nuestro programa de televisión en nuestro canal de youtube tenemos el jetur x70 plus que es un SUV de 7 pasajeros que mide casi 4,8 metros de largo pero bueno durante vayamos avanzando en el vídeo les voy a ir mostrando que nos ofrece este x70 plus ahí se nos activaron las escobillas automáticas porque está empezando a llover aquí donde estamos grabando esta es la evolución del x70 que también se vende en el país este es el x70 plus como les decía siete pasajeros y jetur es una marca del grupo sherry que en nuestro país la distribuye la agencia ambacar ok bueno que vemos así imprevista en su diseño una parrilla donde predomina el cromo que es donde está su personalidad aquí en el frontal luces no son led estas de adelante no son led atrás si tiene led y tenemos esta línea lumínica en forma de cuadritos que pues le da ahí alguna personalidad al vehículo pero como podemos ver tiene bastante como en el frente y una un diseño moderno bastante estilizado vamos al lateral les decía mide 4,7 metros casi 4,8 aros que son bitono se ven bien pasos de rueda tanto adelante como atrás es normal en los 6 uv bueno este me lo dieron bien brandeado con la carcamonía de jetur x70 plus pero la marca se deja ver más aquí tengo el logo de jetur y acá también ya como que les gusta bastante presumir la marca y lo vamos a encontrar en bremas del logotipo de la marca por varios lugares del vehículo espejo retrovisores retráctiles direccional incorporado y como el auto tiene camarita sistema de cámara 360 vamos a encontrar camarita en cada retrovisor adelante y atrás sensores también en eso el auto también viene equipado vamos a abrir voy a abrir la puerta siempre me gusta los 6 uv son autos muy familiares me gusta que ustedes puedan ver ahí la apertura de las puertas que tan ágil que tanto espacio hay para acceder al vehículo sobre todo en segunda fila si tenemos que colocar una silla de bebé bueno le voy a pedir a juan carlos que me acompañe para ver la parte trasera aquí hay detallitos de diseño que me gustan y que también les voy a explicar por ejemplo vean las luces atrás que son led en estas líneas verticales está bonita verdad le da personalidad le da robustez al vehículo tercera luz de freno con un spoiler tenemos doble escape a cada lado pero aquí un detalle se ve muy bien y se lo es muy deportivo pero solamente tenemos una mufra cada lado otra la otra simulada entonces tenemos una cada lado no cuatro pero el detalle el detalle se se valora porque se ve muy bien con puerta eléctrica si la tercera fila no está siendo utilizada tenemos un muy buen espacio de cajuela pero si la habilitamos para los siete pasajeros obviamente el espacio se reduce pero tenemos un auto para siete personas ahora bien estaba notando de que los autos de siete pasajeros mucha gente los está comprando para tener un auto con muy buen espacio en cajuela y también con un buen espacio en segunda fila o sea no necesariamente para llenarlo con siete pasajeros y vean que el que aquí cuento con cargador de 12 voltios hay ganchitos para sujetar cosas hasta está bien está bien vamos a cerrar bueno este es el walk around del jetour x70 plus usted me pone en los comentarios que le parece el vehículo yo como les digo lo veo bastante bien diseño bastante bonito moderno estilizado y también esté muy elegante bueno fila 3 yo no me voy a decir siempre he dicho que la fila 3 de los 6 uv de 7 pasajeros es exclusiva para niños o personas pequeñas véanme a mí como adulto con 1 74 como estoy sentado si entré pero si estoy tallado vean mi tamaño de cabeza justo no cabe más y también de piernas entonces aquí dos niños los niños de la familia no van a tener problemas pero los adultos van a ir limitados como lo estoy yo verdad por eso les decía ahora que mucha gente está comprando el uv de 7 pasajeros para tener un buen campo en cajuela y tener mucha comodidad también en segunda fila porque estos asientos se pueden como vamos a ver más adelante se pueden echar hacia adelante y hacia atrás dándole mucha mucha comodidad a la segunda fila por lo demás aquí pues tengo un portavasos y nada más así que estas los materiales eso sí de los asientos en las tres filas de muy buena calidad apoyacabezas cinturones y esto a pesar de mi poco espacio si el material si se siente bastante bien bueno este es un auto que mide más de 2,7 metros de distancia entre ejes entonces hay buen espacio en segunda fila y la podemos hacer tan cómoda como uno quiera porque como les decía ahora usted puede jugar con el ajuste de esta segunda fila para darle más espacio a la tercera o simplemente para ir usted ir más cómodo en segunda fila como pueden ver tiene el ajuste al máximo hasta donde yo puedo llegarlo y estoy sumamente cómodo de piernas y de cabeza vamos a sentarme bien de cabeza me pueden sobrar unos 5 centímetros y insisto yo mido 1,74 entonces ustedes aquí pueden ver mi posición y juzgar qué tan comodioso es yo lo siento bastante cómodo insisto en que los materiales este cuero de acá de las tres filas está muy bien aquí tengo vamos a ver apoyabrazo con portavasos este auto tiene la bolsita tipo revistero pero tiene dos bolsas más entonces aquí puedo meterse un celular o puedo meter cosas para que no vayan bailando ahí los sacados de las puertas esto está gomoso esto es un común aluminio cepillado pero resumiendo está muy bonito está bien materiales de buena calidad bien ensamblados luz blanca manigueta para sostenerme aquí en segunda fila está bastante bien piso de transmisión prácticamente no existe por lo que la posición central de rodillas va a ir bien y espalda pues un poquito más incómodo debido a esto que les acabo de mostrar estas costuras y esta forma que tiene los laterales de los asientos hacen que mi espalda encaje ahí y yo me sienta bastante cómodo así que esta es la segunda fila bueno ahí pueden observar les voy a poner un clip del techo panorámico muy cómoda ventilación por acá y dos tomas usb y aún no en que tengo espacio para guardar cositas así que bueno yo creo que en segunda fila todo muy bien bastante bien bueno ya estamos en la cabina de este x70 plus de jetor y vamos a ver vamos a empezar por los materiales y como se ven se ven muy bien se ven muy elegantes esto es semi suave esto también no chillan está bonito está esta parte está bastante bien y muy notorio cuando me monté en el vehículo la forma del asiento por ejemplo aquí lo pueden ver en el acompañante que es una butaca que esta forma permite que mi espalda encaje perfectamente en el respaldar y yo me sienta muy sujeto y muy cómodo a la hora de conducir la posición de manejo bueno aquí ven ustedes ven ajuste telescópico o sea de profundidad y altura del volante usted lo pone a su gusto este asiento el del conductor tiene ajuste electrónico de posición y está aquí tipo mercedes vencen la puerta como pueden ver esto esto me gusta este asiento del pasajero si se ajusta mecánicamente con la palanquita como es usual verdad pero punto muy alto la sucesión en la espalda de verdad muy cómodo ok vamos con el closet de instrumentos sistema de entretenimiento dos pantallas en un solo bloque se ve bastante bien la parte del clúster tiene números grandes buenos colores tropicalizado al 100% o sea todo en español y la información toda la información que yo necesito a la hora de conducir centro de entretenimiento no tengo apple carplay ni android auto tengo la aplicación carbit que me hace un mirroring de mi celular ya hemos mostrado en otras ocasiones eso funciona de esa manera y con este botoncito activé las cámaras como les decía ahora al principio del review él tiene cámara del sistema 360 la resolución no es alta resolución no es la peor resolución es una resolución aceptable pero esto podría mejorarse en el futuro eso sí si tengo va a ver modo 2d y 3d en la cámara y por lo demás las funciones normales de la radio emisora bueno aquí vieron que de hecho subir volumen con el comando que tengo en el volante tengo comandos tanto izquierda como derecha acá en la izquierda todo lo que tiene que ver con el control crucero y acá a la derecha todo lo que tiene que ver con el centro de entretenimiento volante forrado en cuero muy agradable y se ve muy bien estos tres radios en aluminio plateado se ve bastante bien bueno consola central toda la consola central tiene mucho pleno black recuerden lo que siempre digo de esto cuídelo mucho porque esto envejece si no se cuida envejece muy muy rápido y muy mal el sistema de climatización tiene dos perillas vean que está ubicado acá pero tengo con el tacto por ejemplo aquí puedo cambiar la dirección del viento o si hago este movimiento y subo acá vea y sube la temperatura entonces tengo control de gestos ¿lo puedo hacer acá verdad? no tiene que ser en el centro con los dos dedos calidad de aire tengo filtro purificador N95 lo cual me da aquí en el interior aire puro y bueno aquí lo puedo configurar de todas maneras como ustedes pueden ver tengo las dos perillas para subir y bajar temperatura y subir y bajar intensidad también cuando uno está manejando esto es muy valioso porque lo puedo manipular sin perder la mirada a la autopista tres botones aquí activo la cámara aquí cambio los modos de manejo que son tres y aquí apago o prendo el control de estabilidad del vehículo en el caso de que vaya en un terreno off road y ocupe apagarlo portavasos de doble vaso con tapita pongo la transmisión y esta perillita controla el centro de detenimiento ahí puedo prender y apagar y hacer muchas cosas espacio generoso para guardar cosas climatizado y que dice mi celular acá abajo vean tengo el cargador inalámbico del teléfono tal vez en un lugar un poco incómodo pero ahí el celular va bien guardado dos tomas usb más y un toma de 12 voltios por allí abajo bueno esta es la cabina aquí tengo los controles del techo panorámico ok tengo espejito con luz vamos a ver si aquí también aquí también y bueno los sacados de las puertas como les decía en la segunda fila muy bien muy elegantes muy bonitos aquí controlo el ajuste de altura de las luces y voy a finalizar insistiendo en que la posición de manejo se consigue muy fácil y muy cómodo esto sujeción de la espalda la verdad es que me tiene me tiene muy contento porque se siente muy bien cabina del yotour x70 plus ahora sí vamos a manejarlo que es lo que están esperando bueno estoy saliendo de cartago después de grabar el ruido con el vehículo hoy rumbo a la agencia de volverlo y como siempre aprovecho este momento yo para darles un poco de de conclusiones de feedback de cómo me sentí con el vehículo cómo se comporta repasemos que este es un auto con un motor 1.6 turbo 198 caballos de fuerza por ahí anda 290 newton metros torque él tiene una caja automática dct de siete velocidades y como ya lo explicado antes las cajas dct son cajas de doble clutch que teóricamente son rápidas suaves muy bastante buenas porque tienen un plato para las marchas impares otro para las marchas pares y mientras yo voy en segunda ya él tiene lista la caja tiene lista la tercera y cuando pues ocupa pasar a esa marcha prácticamente el cambio no se siente y la verdad es que es así aquí como pueden ver voy aquí en en filita rumbo a san jose bueno déjenme decirles que este es un carro grande se siente grande la entrega de potencia es bastante buena este motor 1.6 turbo el turbo lag es muy pequeñito mínimo él tiene tres modos de manejo ahorita voy en normal yo si toco aquí la perillita que tengo en la consola puedo cambiarlos ahí me pase a sport ahí ven la el simbolito rojo lo que pasa es que aquí no puedo acelerar para probarles el sport pero bueno me voy a volver él tiene eco es una es algo que tiene muchos autos de origen chino y también de marcas tradicionales los modos de manejo los básicos normal eco y sport en donde él sólo voy a explicar el eco obviamente el eco pues hace que la respuesta en aceleración sea menor y gastemos menos gasolina y por el contrario el modo sport pues simplemente cuando lo colocamos tenemos que el vehículo pues va a ser todo lo contrario nos va a dar toda la potencia y entonces tenemos más velocidad a disposición para ir a autopista más rápido para hacer adelantamientos o bueno por ejemplo para la ciudad el modo eco el modo normal usted anda muerto risa el carro tiene suspensión independiente tanto en el tren delantero donde tiene suspensión mcpearson como en el modo como en la parte en el tren trasero voy a poner un pedido que grabé hace un rato para que vean cómo se ve cómo trabaja una suspensión independiente normalmente antes esto era un eje rígido es decir una sola barra para toda la dirección ahora al ser independiente y que cada rueda tenga independencia hace que el auto sea más confortable absorba mejor las irregularidades o los cambios de terreno bruscos de todas maneras en cuanto a eso el auto es bastante cómodo muy confortable la dirección funciona bien tengo en el tablero lo puedo configurar para poner una modo dirección cómodo o un modo dirección deportivo ah cómo funciona la dirección deportiva bueno ya se pone un poquito más rígida simplemente ya no está lloviendo es que ya está entrando el invierno aquí a costa rica y bueno eso que me acaba de sonar es el asistente de de cambio de carril involuntario si yo empiezo a meterme en el carril contrario y no hago esto no pongo el direccional ahí pongo el direccional y no se lo ven si no pongo el direccional él ve que me estoy cambiando de carril puede ser él y si te estás quedando dormido te cambias de carril mejor te suena la alarma para que te despertes ok aceleremos un poquito 120 kilómetros bueno eso que acaba de sonar es otra alarma el auto está seteado para cuando yo llego a 120 kilómetros me indique con una alarma que voy muy rápido el auto acelera muy bien la entrega de potencia está muy bien cámbiame el cabrillo otra vez es decir el acelera muy bien entrega potencia bastante buena en este motor y tomando cuenta que en algún momento tendrá que jalar 5 6 7 pasajeros creo que el motor va a cumplir bien que cambiara de carril pero bueno que quiero acelerar el vehículo bueno ya no está lloviendo mucho la calle está mojada entonces mejor le bajamos el acento de que él entrega bien la potencia entrega muy bien la potencia algo que me ha gustado yo les decía al principio el ruido que es un auto así como señorial es que acá adentro pues aquí no hay rango de edad la verdad que está muy bonito está muy bien todo materiales buenos pero algo que quiero destacar que lo dije mucho ahora cuando analizaba primera fila es mi posición de manejo realmente el vehículo me sujeta muy bien la espalda encaja muy bien y eso me hace sentir cómodo eso eso me gusta bastante él tiene 6 bolsas de aire la versión 2024 de este x70 plus tiene 6 bolsas de aire las dos delanteras las dos laterales hablo de conductor y pasajero y de cortina que va hasta el fondo eso está bien frenos de disco en las cuatro ruedas de hecho el auto frena tuve que acostumbrarme al principio perdón más de otra vez la línea tuve que acostumbrarme al principio al frenado del vehículo porque él frena fuerte anclaje silofix, apoyacabezas, cinturones pero bueno 6 bolsas de aire está bien bastante bien para este x70 plus insonorización de cabina buena no hay mucho ruido aquí que me incomode el manejo ya estoy llegando a san jose asistente de salida en carril asistente de descenso asistente en pendiente auto hold está bien equipado en esas cosas y se maneja se maneja bien se maneja bien van a decir que este trabajo es una rutina para mí que todos los SUVs se comportan igual o parecido no 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 todos se comportan parecido unos más otros menos pero básicamente miran que yo como disfruto mucho mi trabajo no lo veo con rutina le pongo mucha seriedad cuando me siento aquí y de verdad me concentro para para sentir el vehículo y darle la mejor opinión a ustedes voy a aprovechar que estoy en un semáforo rojo para decirles digamos lo que me gustaría que se mejorara en el vehículo el auto no tiene apple car play tiene el mirroring ahí que nos ayuda nos sustituyen eso las luces me gustaría que fueran led todas la luz principal es en luz incandescente amarilla no está mal pero estamos en el 2024 me gustaría que tuviera eso tercera fila el espacio bueno reservada siempre para niños hay que decirlo así para los más pequeños de la casa eso no no cabe objeción por lo demás buenos materiales en el vehículo se comporta bien se maneja bien sencillo acerera apreta bien la caja de cambios DST está muy bien realmente los cambios si quieres escuchar cuando cambias tienes que acerrar muy fuerte y concentrarte porque si los pasa de una forma muy eficiente y recuerden que siempre una caja eficiente nos ayuda a ahorro de combustible ¿verdad? buenos números buenos gráficos en el costo de instrumentos buena posición de manejo buenos materiales en alrededor de todo el vehículo entonces pues ahí está lo decía ahora en el review si usted está interesado en el vehículo y quiere comprobar todo lo que hoy les he contado en este review pues vaya a pedir la prueba de manejo vaya a manejar el vehículo se puso en verde y este muchacho se mandó vaya a probar el vehículo pida la prueba de manejo yo sé que en ambacar en esa parte los van a tener bien un vendedor lo va a acompañar y usted va a poder conducir el vehículo y probarlo nunca compre un vehículo sin probarlo eso sí es un consejo que les doy cuando usted está buscando vehículo así que bueno prueba de manejo recuerde ahí usted va a poder ver si todo lo que les he dicho hoy se acerca a la realidad ¿saben qué me gusta? retrovisores grandes eso me gusta a mí mucho tengo buena visibilidad de lo que veo en ellos tanto izquierda como derecha eso me gusta bueno aquí también tengo el retrovisor del principal también bien ubicado se ve bien él cuando pongo direccionar a la izquierda o a la derecha me pone la cámara en la pantalla de esos puntos de izquierda a la derecha porque la cámara está en el retrovisor como les había contado al principio del review y eso me ayuda a matar puntos muertos así que bueno este es el X70 Plus cuéntanos si usted tiene un carro de G-Tour cuéntanos cómo le ha ido ese feedback nos ayuda muchísimo y si usted está por comprarlo está interesado en él pues una vez más vaya y pide su prueba de manejo bueno espero que les haya gustado el review de este auto de este SUV y 7 pasajeros G-Tour X70 Plus tiene un precio de lista aquí en el país de 39 mil 900 dólares y usted va a la agencia Embacar pide su prueba de manejo lo conduce y ahí me cuenta cómo le fue y si coincide con lo que hoy les he dicho aquí en el review pero bueno amigos si nos está viendo nuestro canal de YouTube le invito a que se suscriba si no lo ha hecho y si nos ve en nuestro programa de televisión entre demás muchísimas gracias siempre por estar ahí dejándonos entrar en su hogar hoy como siempre nos acompañó Juan Carlos Moran Cámaras y me despido como usualmente lo hago su servidor amigo de siempre hermano Calderón nos vemos en la próxima amigos con más reviews, noticias y novedades aquí en elmundomotorizado.com chao chau chau